Chambiando voy De este morro Me metí al negocio De Tijuana a San Diego Golpes buenos Los que pego Muchos kilos De polvito les metió El güerito Tan pesado Trae respeto De la gente que es de acción Hoy sigue aquí Y anda a puertón En Nueva York A gusto prende un gallón No es porque yo sea de Nueva York Es porque ya la chamba se dio Nadie me enseña a andar de hablador Su palabra firma de güero En un balcón me voy a forjar Con mi compadre voy a echar un wax Con morretas la paso relax A Tijuana me voy a calar Y échale mis cigarreños De la sierra Es un patrón El güerito El güerito Ya se empiestó Y en su troca se montó Cuatro, cinco La que portó Por protección O pa'l que ande de mamón De Culiacán Trae respeto Siempre en convoy Se la navega el güero Dando fuegón Al gallito En Nueva York O tal vez en San Pancho No es porque yo sea de Nueva York Es porque ya la chamba se dio Nadie me enseña a andar de hablador Su palabra firma de güero En un balcón me voy a forjar Con mi compadre voy a echar un wax Con morritas la paso relax Pa' Tijuana me voy a calar